Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cicel Daniela Cárdenas Domínguez. Estudio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Estudio la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Esta materia es Estructuras 1 y es impartida por el doctor Delfino Conrejo Monroy. El motivo de mi video es correspondiente al examen del cuarto parcial. Les voy a explicar lo que es una armadura en determinada primer orden, como podemos ver aquí en la imagen. Les voy a explicar cómo resolverla por el método de flexibilidades, así también usando un software que se llama Abacus, que más adelante se los voy a mostrar. Bueno, primero que nada vamos a ver por qué es indeterminada. Debido a la fórmula que ya habían antes mencionado, tenemos las barras más las reacciones igual a dos veces los nodos. Como podemos apreciar la imagen de la armadura, tenemos siete barras más cuatro reacciones y nos darían igual a dos veces los cinco nodos, que nos daría 11, que es mayor que 10. De esto mismo sale lo que es armadura en determinada primer orden. Bueno, empezamos por el método de flexibilidades. Lo primero que tenemos que hacer es remover una reacción en D. Como podemos ver, aquí el soporte nos impide en X y en Y, pero aquí en el momento de quitar una reacción en D nos queda solo un patín que nos impide en D. Al hacer las ecuaciones de equilibrio para sacar las fuerzas, nos da D igual a 50 kilonewtons y va hacia arriba a Y 50 kilonewtons. Después nos vamos al nodo 2, donde nos quedaría esta forma y sacamos que ABY es igual a 50 kilonewtons. Esto está en compresión, lo que nos daría por los triángulos semejantes, haciendo esta pequeña formulita, nos quedaría AB igual a 55.9 kilonewtons y ABX en 25 kilonewtons, los dos en compresión. Después hacemos una sumatoria de fuerzas en X, donde AE nos daría 25 kilonewtons ahora en tensión. Después nos vamos a lo que es el nodo E, nos quedaría de esta forma. Después hacemos igual las fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ED nos daría 25 kilonewtons en tensión y BE nos daría 100 kilonewtons en tensión. Después nos vamos al nodo E y siguiendo el mismo procedimiento nos daría en FX, la sumatoria de FX, perdón, nos daría B de X igual a 25 kilonewtons en compresión y B de Y nos daría 50 kilonewtons en compresión. Debido a los triángulos semejantes como antes mencionados, nos daría B de igual a 55.9 kilonewtons igual en compresión. Bueno, lo que estuvimos explicando aquí sería nuestro sistema P. Ahorita les muestro una imagen de cómo nos quedarían los sistemas. Nos vamos ahora a hacer el sistema Q, que es donde le vamos a aplicar la carga dummy para saber de cuánto vale nuestra DX, que es lo que estamos buscando. Bueno, le aplicamos una carga, lo más fácil que podemos hacer es aplicar una carga unitaria, que es como ponemos un kilonewtons. Hacemos igual como estructura rígida, lo analizamos y nos daría con las fuerzas en X igual a cero, nos daría X igual a un kilonewtons yendo hacia la izquierda. Mientras que los momentos en A estaríamos solo detectando que de Y nos da igual a cero. Tanto que AY como en la sumatoria de fuerza en Y nos daría igual a cero. Después nos vamos al nodo E, que nos quedaría de esta forma. Cabe destacar que estas dos barras nos darían automáticamente cero, ya que se encuentra en un nodo sin ninguna reacción, como lo podemos apreciar. Entonces, dado el caso 1 nos daría que esta barra es igual a cero y esta barra es igual a cero. Por el caso 2, donde están ubicadas así las barras, esta automáticamente nos daría cero, la que es B, E, por eso se puso aquí, que sería cero. Después nos vamos al nodo D, que nos queda de esta forma, perdón, que es donde nos estábamos ubicando, donde B de Y es igual a cero, lo que nos da automáticamente que BD y B de X nos da cero. Después yéndonos a la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, nos daría ED a un kilonewton en tensión. Después nos vamos al nodo E, que nos quedaría de esta forma. En sumatoria de fuerzas en X nos daría AE a un kilonewton en tensión. Nos vamos ahora para hacia el nodo A, que nos quedaría de esta forma. Nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X, donde ABX nos da igual a cero, lo que nos da igual que en las demás barras que estuvimos analizando, nos daría AB y ABY igual a cero. Lo que les mencionaba, aquí están los dos, el sistema P y el sistema Q, de cómo quedarían. Se dan cuenta, en el sistema Q, varias barras nos dan cero, y tanto en el sistema P, algunas barras que nos dan cero, por la misma razón que les había comentado anteriormente. Las únicas barras que estaríamos analizando para encontrar los desplazamientos serían la barra AE y la ED, que se pueden apreciar de esta forma. Dada nuestra ecuación, tenemos que la sumatoria de la fuerza Q por la deformación en P, nuestro sistema P, y después nos dan nuestra sumatoria de fuerzas en Q, aquí me equivoqué, perdón, nos daría la fuerza P por L sobre AE, lo que nos daría lo siguiente, mil newtons por la deformación de DX es igual a mil newtons por veinticinco mil, que esto sería nuestra fuerza P, que estuvimos viendo de la primera barra, con esta, por diez mil, que es nuestra longitud, sobre mil, que es el área que habíamos antes mencionado, por doscientos por diez a la nueve pascales. Esto se va a multiplicar dos por dos, porque estas dos barras son iguales en ambos lados. Solo nos daría la deformación en DX igual a 2.5 por diez a la menos seis milímetros. Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora para la deformación en la estructura redundante, perdón, con esta carga que vemos de este lado, dado esta fórmula, igual lo multiplicamos por dos porque es la misma carga, nos daría uno por diez a la menos siete milímetros. Por nuestra ecuación de compatibilidad, nos daría lo siguiente, espejando DX, nos daría una fuerza, perdón, de veinticinco mil newtons hasta la izquierda, que sería nuestra DX. Todo esto se lo aplicamos a nuestra estructura antes. La principal, por así decirlo, la fundamental, la que al principio les mostré, nos quedaría de esta forma, DX, mediante este soporte de Y, de este mismo soporte, y acá AX y AY, que es lo que nos interesa. Aquí ya hemos calculado de X igual a veinticinco kilonewtons. Nos vamos por las igualas, las ecuaciones de equilibrio de fuerzas en X igual a cero, nos daría AX veinticinco kilonewtons, y sumatoria de momentos en A nos daría de Y cincuenta kilonewtons. Después de esto hacemos lo que es la sumatoria de fuerzas en Y, que nos daría cincuenta kilonewtons, y esto es lo que nos daría en nuestro análisis por el método de flexibilidades. Bueno, ahora lo que les voy a enseñar es cómo hacer esta armadura por medio del software que les había comentado Abacus. Primero que nada, esta parte que vamos a hacer va a ser mediante un archivo INP, o input file, que lo hacemos con un blog de notas. Al principio vamos a poner este comando que es herring, que significa que es para empezar el programa. Después podemos poner una leyenda, la que nosotros queramos, en este caso yo puse examen cuarto parcial, parte 2, armadura intermedia de primer orden, después mi nombre y mi matrícula. Después vamos a definir lo que son los nodos, como habíamos comentado en la estructura que yo elegí, tenía cinco nodos. Estas dimensiones las cambié en milímetros para que al final me pudiera dar las dimensiones en milímetros y en newtons, para que así al último me diera megapascales. Como podemos ver aquí fue como los definí. Después vamos a definir lo que son los elementos, que son del tipo truss de segunda dimensión. Yo al conjunto de elementos le dame barras y lo vamos a poner, se pone primero el elemento 1 y de qué nodo a qué nodo está. Por ejemplo, puse el elemento 1 del 1 al 2 y así sucesivamente. Después, como podemos apreciar, tenemos lo que es solid section, el set barras y el material que es el acero. Lo pusimos solid section porque este es para definir el elemento. Pusimos lo que es nuestro módulo de elasticidad y nuestro módulo de puzón, que siempre ponemos el punto 3 aproximadamente. Después tenemos lo que son nuestras condiciones de frontera, que son el nodo en que lo restringe. En este caso es 1 porque nos restringe en X y es 2 porque lo restringe en Y. Como en el nodo 1 tengo dos restringidos en X y en Y, por eso puse esto. Después, así sucesivamente el otro soporte que es en el nodo 4. Lo puse igual manera del 1 y el 2, que es en X y en Y. Después ponemos lo que es el steep perturbation, que es para que el programa realice la perturbación del sistema. Como podemos ver, es un elemento estático, es una estructura estáticamente y después añadimos lo que es la carga. Se pone el nodo en el que está, la dirección en la que está, como ya había comentado, como es la dirección Y y la magnitud de esta carga, que son menos 100 mil, que fueron los 100 kilonewtons. Después tenemos lo que es el output file, que este lo usamos para que nos dé los datos del viewer. Y dentro de esto queremos lo que nos dé lo de las variables de los nodos y de los elementos. Como podemos ver, aquí pusimos lo que es el desplazamiento, que queremos que nos dé el desplazamiento y las fuerzas de reacción, tanto en los nodos como en los elementos. En los elementos queremos que nos dé el estrés de la reacción y la deformación unitaria y el estrés. Después tenemos lo que es el output, que es para que nos impriman el punto DAT, los nodos y los elementos. Aquí podemos ver que tenemos iguales el desplazamiento y las fuerzas de reacción, el estrés y la deformación unitaria. Con esto terminamos lo que es el el bloc de notas. Lo podemos guardar como ponemos el nombre, en este caso examen.inp. Este, como ya lo había guardado, lo voy a dejar así. Lo voy a cerrar. Al momento de correrlo, se pone, nos vamos a abacus command, perdón. Le ponemos cd.2. Cabe mencionar que este archivo tiene que estar guardado en el disco C de nuestra computadora. Yo realicé una carpeta que se llama aaexamen para encontrarla muy rápidamente. Ponemos lo que es cd.2, dos puntos, perdón. Y enseguida ponemos cd y el nombre del folder en el que estoy guardando el archivo. Yo en este caso puse dir para realizar, para ver cuáles documentos tengo en este, en esta carpeta. Como pueden ver, tengo varios ya que lo corrí antes de estarlo checando aquí. Después se realiza lo que es abacus job igual examen.inp, como nos marca, como se llama nuestro bloc de notas. Aquí le puse que sí se reescribieran los archivos, ya que lo había corrido. Y esperamos un momento y nos arroja lo siguiente. Todos estos archivos. Vamos a analizar rápidamente lo que es el punto dat. Como podemos ver, nos da todo lo que le estamos pidiendo, las características de nuestro, de nuestros, de nuestra estructura, los elementos, los nodos. Después nos vamos hasta el último para realizar nuestras, nuestros resultados, para poderlos seguir comparando. Estos son resultados de las fuerzas internas, como podemos ver aquí. Donde están las barras, las que son del 1, del 1 al 7, los que tenemos aquí. Y tenemos lo que son las fuerzas de reacción. Vamos a analizarlo con nuestros, con nuestros resultados. Como podemos ver, en los primeros nos da lo que es 55.925 kilonewtons. Podemos ver aquí, 55.9, los 5 kilonewtons, etc. Aquí, perdón. Después lo que son las fuerzas de reacción, que son nuestros resultados finales. Tenemos a X, 25 kilonewtons, de Y, 50 kilonewtons, y a Y, 50 kilonewtons. Lo que nos arrojó nuestro punto DAT son los siguientes, que son 25 kilonewtons, 50 kilonewtons, 25 kilonewtons, y 50 kilonewtons. Por lo que podemos checar que nuestro punto DAT y nuestro sistema, nuestro documento que estuvimos realizando por el método de flexibilidades son correctos. Nos vamos directamente a lo que es el Viewer, que es donde abrimos el punto ODB. Aquí está nuestra armadura, como podemos ver. Y le ponemos automáticamente para ver los, los, los estrés para ver cómo se genera nuestra, nuestra armadura, nos da los siguientes resultados, como podemos verlo aquí. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, para el momento de realizar nuestra armadura indeterminada por el, por el elemento de, de nuestro, con ayuda de nuestro software de Abacus, y por el método de flexibilidades. Muchas gracias por la atención. Les dejo en sí un link donde se pueden, pueden contactarme para cualquier duda. Les agradezco mucho su atención y gracias por ver mi video. ¡Gracias!